... ... Juan Pablo, gracias por haber aceptado ser el guía en este nuevo capítulo de Trazo a mi Ciudad. Dinos por favor, ¿dónde estamos y por qué estamos acá? Bueno, gracias por la invitación a hacer este recorrido. Estamos en un lugar, en una calle que se llama Campo de Deportes. Después ustedes se van a dar cuenta que un poco más hacia el fondo está el Estadio Nacional. Y fue acá donde yo hice el primer viaje que tiene que ver un poco con lo que yo hago, que es el periodismo y los viajes y contar historias y estas crónicas que yo le he llamado periodismo portátil. Porque fue desde este lugar donde una vez comenzó el viaje de los de abajo. Yo hice un viaje con los de abajo que se llama Una Granada para River Plate. Y esos buses salieron desde acá, desde este mismo lugar. Acá estaba la sede de la U antiguamente, en esta cuadra. Entonces, me gusta imaginar que esa ciudad en la que tiene que ver con lo que yo hago empezó justo a moverse acá. Entonces, tiene que ver mucho con el Estadio Nacional, con la U, que es el equipo que me gusta. Y tiene que ver mucho con esa crónica específicamente, que forma parte mucho de mi primer libro y que ha ido bien. Esa crónica, que es probablemente una de las más reconocidas de tu trabajo, que es parte también de tu primer libro, ¿puede comprenderse como el inicio de lo que es esta vida nómade que has decidido tener? De alguna manera, sí. Yo cuando hice ese viaje, lo hice simplemente porque quería ir a ver el partido de fútbol de la U con River en Buenos Aires y quería estar allá un fin de semana. Y se me ocurrió la idea de que podía proponer un tema y contar la historia de la barra por dentro y así aprovecharme yo del periodismo para estar en Buenos Aires, ir a la calle Corrientes, comprar libros, comer un bife de chorizo en una parrilla y además ver un partido en el Monumental de River. Sin embargo, cuando empezó a desarrollarse este viaje, que terminó siendo insólito, me di cuenta que era lo que quería hacer. Y de hecho, a partir de ese viaje, es como que yo empecé a enfocarme mucho más en eso. Juan Pablo, estamos en este nuevo Estadio Nacional que tiene Chile. Tú eres fanático de la U, ante todas las cosas. Cuéntanos cuál es tu perspectiva de este estadio y tu relación de fanático de la U y el no tener un estadio real, digamos. No había estado en esta nueva versión del Estadio Nacional, había escuchado mucho, obviamente, la noticia y veo que todavía no lo terminan, están todavía trabajando ahí, en el sector sur, que era donde yo me ponía cuando venía a ver a la U. Este estadio nunca a mí me terminó de gustar mucho, por términos, básicamente, técnicos de hincha. Es un estadio que uno está muy lejos, no se compara con el Estadio Santa Laura, por ejemplo, aquí para el hincha de la U, los partidos de la U los sábados de la tarde en el Santa Laura son unos clásicos. Pero, sin embargo, está muy ligado conmigo, con mi historia. Te decía antes, de acá, de este sector, salimos con los de abajo y, además, toda la carga histórica que tiene el estadio. Y que también tiene que ver con mi vida. Eso de que fue centro, fue cárcel durante el golpe. Yo ahí en el sector norte me acuerdo haber visto al Papa, haber venido al Papa, me conseguí una entrada y estaba de espalda al Papa y no conocía a nadie. O sea, vine con un grupo de amigos, pero todo era como un ambiente de todos nos vamos a conocer, el país va a cambiar. Acá vine al Amnesty, al primer recital que hubo, la primera vez que vino Silvio a Chile, lo vi acá. Es como toda una cosa, pero son todas historias que se podrían eliminar. ¿Y por qué crees que no se hizo y se optó por darle una nueva... Porque esta cosa, este estadio partió, lo empezaron a hacer como el 38, pero la idea era, siempre se habló del elefante blanco, del elefante blanco y en realidad como que se quede, siempre se quieren hacer cosas para demostrar que no era un elefante blanco y sigue siendo un elefante blanco porque ahora lo están remodelando y acá nadie juega acá. Juega la U cada tanto, pero la U podría tener un estadio más chico y es un estadio que no... Nunca nadie ha salido campeón acá. El único equipo que salió campeón de algo internacional que fue Colo-Colo, por un error, pero bueno, eso es una cosa de fanáticos, fue en el estadio monumental. Seguramente si hubiera jugado en la final acá, la hubiera perdido. O sea, este es un estadio que tiene... Para mí marca mucho mi ciudad y es como uno de los puntos que me interesa, por eso lo puse, pero es una cosa contradictoria. Hace muy buenos momentos acá, pero siempre me ha parecido inútil. Ya sé cuánto tiempo que no venías. Entiendo que hubo una época en que no viniste porque estabas amenazado por la gente de la barra. Claro, claro, después que fue lo de esta nota de la hinchada, de los de abajo que te explicaba afuera, estuve amenazado. Y me llegaron un par, incluso ahí tengo un recorte de la revista, de una revista de gráfico, que dice... Avisamos que a Juan Pablo Manez está amenazado por si le pasa algo y no sé qué. Yo creo que esta es la primera vez que vengo al estadio en 12 años, 13 años. Una cosa así. Y ahora se llama Julio Martínez. Claro, Julio Martínez que... sí, exactamente. Se llama a estadio Julio Martínez. Este es un estadio que tiene para hacer todos los deportes que hay. Es una cosa increíble. Tiene un diamante de béisbol. Acá se jugó una final de la Copa Davis. Obviamente la perdimos porque se jugó en el estadio nacional en el 76. Tiene un velódromo. Tiene cosas increíbles. Y le ponen el nombre al coliseo principal de alguien que nunca hizo deporte. Julio Martínez para mí es un personaje, me da risa y a veces lo escuchaba en las mañanas. Pero yo creo que se podría haber puesto incluso el nombre de Martín Vargas en este estadio. Porque Martín Vargas peleó acá con Miguel Canto. ¿Te parece si seguimos el recorrido y vamos al próximo lugar? Bueno, vamos al próximo lugar y... ¿A dónde vamos? Es un lugar en el cual yo empecé a tener memoria a partir de ese lugar. Por algo que pasó en ese lugar, que ya lo van a ver, empieza a funcionar mi memoria. Entonces empieza a quedar registrado todo Santiago. El Santiago que tengo ahora empieza desde ese lugar. Juan Pablo, estamos en el segundo lugar al que nos has decidido traer. Y me decías que acá había nacido tu memoria. Sí. ¿Por qué? Este es un lugar bien gratuito que elegí porque en realidad quizá hay mucha gente que ni siquiera sabe que existe un hospital fach y que donde está, que es Avenida Las Condes como a la altura del 8000. Y para mí tiene una particularidad, no solo que ahora esté pintado de color azul, que es muy raro para un hospital, ni que esté lleno de autos, cosa que cuando yo era chico no sucedía, pasaba muy poco auto. Yo vivía a dos cuadras de acá el día que comenzó a funcionar mi memoria. Es una cosa bien rara, pero yo tengo conciencia clara del día que tuve mi primer recuerdo. Y de que ese primer recuerdo hizo que empezara a tener todos los recuerdos que vinieron después. Y ese recuerdo ocurrió el 11 de septiembre del 73, de 1973, el día del golpe. Yo vivía a dos cuadras. La casa de Pinochet estaba cerca de acá, también estaba a una cuadra. La casa de Allende a diez cuadras de acá. Y me acuerdo que pasaban los aviones, pasaban los Hawker Hunter muy a baja velocidad, a baja altura, perdón, bajaban a baja altura. Y la imagen que tengo, ese primer recuerdo que tengo es de estar en la casa con mis padres y ver que pasaban los aviones a muy baja velocidad. Entonces yo en un momento trato de salir de la casa para mirar los aviones, porque un niño quiere ver cómo pasan los aviones volando. Ese es un clásico, un clásico de la niñez, querer ver los aviones. Entonces yo dije, oh, ya hay aviones, quiero ir a mirarlos. Y me acuerdo que cuando voy a abrir la puerta, mi madre me dice, no, no salgas que te va a caer una bomba. Esa fue la primera frase que yo tengo, recuerdo, que me dice mi madre. Y yo sigo caminando, voy a abrir, tenía tres años, voy a abrir la puerta y cuando la estoy abriendo, cuando la voy a abrir, efectivamente cae una bomba. Y me acuerdo que el piso se empieza a mover de un lado a otro. Logré mantener el equilibrio, pero estuve a punto de caerme. Y esa bomba fue una bomba que cayó acá, que cayó en este hospital. Fue un error de un avión de la Fuerza Aérea que se autobombardeó a este hospital. Entonces a partir de ese momento, siempre que paso por acá, recuerdo que por una bomba que cayó acá, en este lugar, fue que empezó a funcionar mi memoria. Quizás si no hubiera pasado eso, mi memoria habría podido empezar a funcionar a los cinco años, por ejemplo, como es más habitual. Esa se me adelantó, se me adelantó. ¿Y en qué ves tú el reflejo de ese inicio de la memoria? O sea, ¿existe algún reflejo patente de este inicio precipitado de la memoria? En mi obra, lo que hago, no tiene un inicio patente. Me acuerdo que hace unos seis meses me invitaron del Instituto Cervantes de Lisboa a hablar y yo empecé a contar todo lo que hacía y entonces se para a alguien del público y me dice, ¿pero qué tuvo que ver la dictadura de Pinochet en tu obra? Y yo le dije, tuvo todo que ver porque mi memoria empezó a funcionar el día del golpe. A partir de eso yo puedo escribir de cualquier cosa, no necesariamente militancia, sino que tiene que ver a partir de cualquier cosa, que eso lo determinó. Y yo creo, y me gusta creerlo, que lo aceleró, además, que aceleró mi memoria, como que me sacudió para que empezara más rápido. Entonces, no es que es una participación militante de alguna manera, sino que es la participación de un niño que quiere mirar un avión, o que pasa un avión sin saber que es un avión de guerra y sin entender que el hecho histórico más importante de Chile en los últimos cien años fue el que le marcó el inicio de su memoria. Entonces, es una determinación clave, pero no por eso es una determinación militante. Aunque, obviamente, siempre yo he tenido más o menos claro para mí quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Pero no lo manifiestas en tus libros. De hecho, uno de tus libros... No, porque siempre hay dictadores y los dictadores no solamente son los que dan golpes de Estado. A veces los dictadores son los padres de familia que le pegan a los hijos porque no se comen la comida. Entonces, tiene que ver, finalmente, una dictadura llevaba a los temas mucho más domésticos, porque a mí me tocó vivirla de una manera doméstica. Y, de hecho, como Pinochet, vivía a dos cuadras en una casa mucho más chica que la que terminaba viviendo. En las calles yo veía todos los días posteriores militares con metralletas y para mí era un hecho doméstico. ¿Entiendes? ¿Cuál crees tú que es la esencia de tu trabajo? Siempre he pensado que lo que me gusta a mí transmitir es el lado normal de la anormalidad, de los freaks, por ejemplo, el lado normal que tienen los freaks, y el lado anormal que tiene la normalidad, ¿no? Cuando vemos a alguien, uy, qué normal que es, me gustaría de esa persona normal escribir todas las anormalidades que tiene. Y cuando hay algo que dice, oye, qué raro esto, enfocarlo desde la normalidad. Y en el fondo, de esa manera, nos terminamos todos pareciendo de alguna manera. En la crónica, en la crónica periodística, que es la que hago yo, es muy común que en el resto de Latinoamérica los cronistas ganen concursos y los lleven a lugares, a un bar de Nueva York, antes de entregarle un premio por hacer una crónica miseria, que yo le llamo, el cronista miseria, de toda gente pobre que camina por las calles sin zapatos y que se envenena con la pasta base, como si la pobreza fuera una generación espontánea. Nunca hablan de los poderosos, de los ricos, y hablan de esa miseria como, es una miseria forexpo, ¿no? Una miseria que gana fondos, que gana concursos. A mí me interesa mucho más abordar en mis crónicas el tema de las miserias humanas, que son todas las que tenemos. Pasa que cuando nos cuentan que las miserias son los niños sin zapatos que están aspirando bolsas de neopren, dejamos de lado todas las miserias humanas que tenemos nosotros, que por ahí son tan importantes como eso. Y supongo que mi memoria haya empezado a funcionar a partir del golpe, es una casualidad, pero también tiene ese lado de cualquier persona que escribe de querer llevarlo todo a uno. Y yo terminé llevando el golpe a mí, ¿no? El golpe militar, la UP, Allende, los milicos, las viejas pidiendo el golpe, los desaparecidos, y todo eso estuvo por objetivo que empezara a funcionar a mi memoria. Juan Pablo, es... no es difícil adivinar dónde estamos. ¿Por qué elegiste este lugar como uno de tus lugares fundacionales de la ciudad? Bueno, este lugar, el aeropuerto, es definitivamente el lugar donde yo he pasado más tiempo en Santiago en los últimos 10 años, que es cuando yo me voy de Santiago, me voy de Chile a vivir afuera, y entre medio, era el lugar donde más estaba, incluso muchas veces pasando solo por el aeropuerto, porque, por ejemplo, desde Buenos Aires para ir a Perú, o para ir a Colombia, o a México, el avión hace una escala acá, y muchas veces de estos 10 años pasé solo por el aeropuerto de Santiago. Siempre me fascinó a mí la historia de los aeropuertos y los viajes, pero desde que me dedico a esto, y es como, esto ya lo veo casi como una cosa, como una oficina, ¿no? El aeropuerto como lugar en el cual yo ya no sé si estoy llegando, me estoy yendo, en el de Santiago y en el que siempre estoy volviendo, y donde... Definitivamente uno de los lugares que me marca a mí en esta ciudad. Yo creo que debe ser uno de los lugares que más conozco, de hecho, y por eso lo quise agregar en este recorrido. ¿Y eliges este lugar, Arturo Merino Benítez, como el lugar, o como representación de lo que significan en los aeropuertos a ti como periodista nómada? No, a mí me interesan los aeropuertos en general, me gustan, y cuando tengo que hacer una escala de tres horas dentro de un aeropuerto no me ha problema, me encantan estas especies de ciudadelas donde hay gente que habla de distintos idiomas, donde van todos yendo o viniendo, pero específicamente este de Santiago es parte de... o sea, es clave por sí mismo en mi historia. Y por eso te decía que yo no sé si estoy llegando o estoy viniendo, me recuerdo de muchos viajes los que he estado acá, a veces escala en las que venía a Santiago, pasaba tres horas y me juntaba con alguien en la cafetería de ahí, o me tomaba una cerveza en alguno de los bares de acá, salía a encontrarme con la ciudad y después me volvía. Un par de veces me quedé, me he quedado en este hotel que está al frente, que tiene un precio especial cuando uno se queda por toda la tarde. Y en el fondo, además, acá es donde parte el periodismo portátil como... o sea, su génesis, el día que yo agarro la maleta y con el computador adentro y con la cámara de fotos hace diez años y digo voy a hacer periodismo portátil, el momento exacto donde eso se empieza a dar es cuando llego acá al aeropuerto. Pues acá ya estoy, en fondo, escribiendo historias de cualquier parte del mundo. Yo siento que uno estando ya en el aeropuerto está viajando. Entonces, hay mucha gente que le gusta llegar corriendo al aeropuerto, se siente que es más importante en la medida que llega más justo a tomar el vuelo y a mí, por el contrario, me gusta... Cuando estoy en un aeropuerto y paso solamente, siento que no estuve ahí. Pensando que de estos últimos diez años has estado viajando completamente, la única constante que tienes ahí son los aeropuertos, tu computador, la cámara de fotos, las salas de prensa que son los cibercafés donde vas y los hoteles. Un poco así. ¿Cómo una persona puede armar una vida durante diez años en base a tres elementos? No, pero un poco así, pero tampoco tan así porque hay veces en ese periodo que tú tienes una relación, te vas a vivir en un departamento, pero lo que pasa es que todo lo otro siempre está cerca. Porque peor que vivir diez años en un hotel es vivir tres años después de querer salir y cuando sales, llevas dos años fuera y sabes que irremediablemente en algún momento vas a volver y que está ahí. Es como el tema en general, es como el tema del inmigrante, digo yo siempre, o el tema del drogadicto. El tema del inmigrante puede pensar que ya lo resolvió todo, que ya se adaptó, que ya está viviendo ahí, que tiene sus hijos en ese lugar, que hablan ese idioma, pero siempre va a haber un momento que no necesariamente tiene que ser malo, pero va a haber un momento que te van a recordar que no eres de ahí. Cuando uno es drogadicto, alcohólico, es algo parecido, uno puede haber superado, pero siempre se mantiene. Cuando uno tiene una vida de hotel y una vida de viaje, pasa lo mismo. Entonces, el día de mañana yo puedo agarrar un trabajo acá en Santiago, me vuelvo a vivir, me pongo a trabajar en una oficina, en un diario, no sé qué, pero siempre voy a estar pensando en un hotel, o en el viaje, o en el próximo avión que me voy a tomar, aunque no me lo tome. Y ese cambio radical que ya se produjo en mí, yo creo que es la marca más fuerte que tiene que ver con el periodismo portátil. ¿Me entienden? O sea, que todos estos elementos te solucionan la vida de alguna manera. Y si uno tiene, alguien que ha vivido en un hotel, puede estar casado, tener hijos, un perro, y cuando tiene problemas, va caminando por una calle y de repente ve en la esquina un hotel y que están las luces de la palabra hotel iluminada, sabe que entrando ahí a ese hotel está toda la solución. Y que uno entra a ese hotel y ahí la vida recupera su eje, por decirlo de alguna manera. Juan Pablo, hemos llegado al cuarto y último lugar de tu recorrido, de tu chazo por tu ciudad. Y es un lugar enigmático, en cierta medida. Preséntalo, por favor, y dino por qué has elegido este lugar. Bueno, este lugar es un contraste con el lugar anterior donde estuvimos, que era el aeropuerto, el aire libre, qué sé yo, los aviones, y ahora estamos en el bar del Hotel España de Santiago, que durante mucho tiempo era el lugar donde yo me quedaba alojado cada vez que venía a Santiago, cuando, en la época que vivía en el Hotel España de Buenos Aires. Cuando yo vivía en el Hotel España de Buenos Aires, un día me empecé a dar cuenta que había hoteles España en casi toda la ciudad de Latinoamérica y yo cada vez que viajaba a una de esas ciudades me quedaba en el Hotel España. Un poco era como buscando un arraigo, o sea, no importaba que yo estaba en Buenos Aires o Santiago, cuando despertaba las toallas decían Hotel España y la llave decía Hotel España, entonces como que seguía estando en el mismo lugar, que era mi lugar, el Hotel España. Pero también era como un ejercicio narrativo de la historia que yo terminé contando en el libro Hotel España, que es un recorrido por los hoteles de España de Latinoamérica. La primera vez que yo me quedé en este hotel fue en el 2003, cuando vine a presentar equipaje de mano a la Feria del Libro, que está acá, dos cuadras, tres cuadras de acá, entonces me quedé acá. la primera entrevista que me hicieron a mí en la vida fue acá en el Hotel España, cuando me quedaba en el Hotel España. Y entonces es un lugar muy determinante en mi recorrido por Santiago. Tu proyecto de libro, que es Hotel España, que has invitado más un porto de tu habitación en el Hotel España de la calle Tuacuarí en Argentina. la habitación 54 del Hotel España de Buenos Aires. Y a raíz de una conversación con Julio Villanueva Chan, que también había escrito una crónica, creo, sobre el Hotel España de Lima. Surge un proyecto de desentrañar y ir en busca de los hoteles España, algo así. ¿Cómo nace tu determinación de decir, ok, tengo que recorrer todos los hoteles de España de América Latina para hablar con la... No, yo vivía en el Hotel España de Buenos Aires y Julio fue a Buenos Aires. Nosotros nos conocíamos por mail, yo había escrito para Etiqueta Negra, que es la revista que él fundó y conversando él, de repente me dice, oye, yo también viví en un hotel de España de Lima. Él había vivido seis meses o un poco menos para hacer una nota. Entonces, le dije, sí, yo llevo un año viviendo en el hotel acá. Después, hablando con un amigo colombiano, decía, oye, yo creo que en Colombia puede haber uno. Y ahí en un momento dijimos, bueno, hagamos un artículo de tres, cuatro hoteles de España. pero como las miles de historias que sale de una noche y que se juntan amigos a tomar cerveza y a hablar del mundo que va ahí. Para ello, al día siguiente se les olvidó la historia, pero yo, después de esa noche volví al Hotel España y después cada vez que yo viajaba a un lugar me quedaba en el Hotel España. Entonces, para mí se me quedó pegado en la cabeza. Entonces, en un momento se me ocurre que una manera de dejar la vida de hotel, una manera de dejarlo de Hotel España era darme una orgía de Hotel España. Recorrer tanto Hotel España que no quisiera estar nunca más en uno. Pero también esa es la excusa narrativa y lo que quería contar de fondo también era un viaje por Latinoamérica que tuviera un gancho diferente, una historia diferente. ¿Cómo sopesas el hecho de vivir en un hotel, de tener una rutina? En el mismo libro tú dices que no tienes muchas cosas materiales porque no tiene sentido porque no hay dónde ponerlo, dónde lucirlo. ¿Qué te diferencia a ti al tener este tipo de vida hotelera, nómade? Supongo, o sea, lo que pasa es que yo un día dije a Posté cuando tenía 27 años siempre hago ese chiste de que a los 27 años cuando murió Janice Joplin que está ahí o Jim Morrison que está acá de casualidad ellos tenían 27 años en la misma de Kurt Cobain y ellos se mataron. Yo a los 27 años maté mi vida anterior que era una vida de oficinista y de trabajar en una empresa y entonces me aboqué a este proyecto y en el cual en la medida que yo iba pasando etapas primero empezar a escribir cuentos después empezar a trabajar en un diario colaborar después empezar a viajar ganar premios irme a vivir siempre era apostando cada vez más fuerte pero era como sin volver atrás y entonces cuando decido ya dejar mi vida por este proyecto de escritura que es contar lo que yo voy viendo los costos son pueden ser muy altos vistos desde el lado de alguien que no los toma tú te sientes un extranjero en Chile te sigues sintiendo un extranjero en todas partes o sea no tiene nada que ver con Chile en el fondo que alguien se sienta extranjero o no pero yo me sentía extranjero pero en mi colegio la universidad en todos lados porque supongo que es el germen el gen indispensable para alguien que se dedica a observar en algún modo alguien que se dedica a escribir del mundo tiene que alejarse del mundo para poder escribir de alguna manera bueno con Pablo tenemos un pequeño regalo para agradecerte de haber hecho tu propio trazado te gusta y te merezca la pena mirar esto si, está muy bueno está buenísimo muchas gracias por venir no, gracias a ti muchas gracias y estuvo muy bueno bueno para mi Santiago es es la pesadilla a la que vuelvo y es el lugar donde empecé a funcionar mi memoria en el hospital de la FACH el el estado nacional con todos sus recuerdos donde empecé a imaginar una vida escribiendo historia y viajando los hoteles de España los que los lugares el hotel España de Santiago en mi escala en Santiago y el aeropuerto de Santiago es la partida y la llegada al mismo tiempo siempre cuando uno es freelance le preguntan que bueno que tú no tienes jefes y en realidad a veces uno tiene mucho más jefes al ser freelance que bueno que tienes tiempo libre pero a veces uno no tiene tanto tiempo libre generalmente son las dos cosas al mismo tiempo y en el aeropuerto en mi caso es la partida y la llegada siempre al mismo tiempo y siempre a Santiago algo así y la llegada y la llegada